Dije, ese primer día, dije, a lo mejor va a su casa y dice, ah, me tiré a mp3, lo publica y me bloquea y cosas así, yo tenía miedo de eso, pero dije, bueno, va, ya lo he hecho, he hecho, está, ya la fregada, ya lo hiciste, Mari, eres una zorra, zorra, fantasía sexual, a mí me gustaría hacerlo en un lugar público, en un estacionamiento, en un lugar donde creas que va a pasar la gente y te vaya a ver, duerme, duerme, duerme. Duerme, duerme, no, no me metas el dedo, Lalo, me estás excitando, ay, Lalo, así, así, ¿qué posición hicieron la primera vez? Por detrás, eres una zorra, 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 eres una zorra, después me hablaron por teléfono y pues hicimos sexo oral, sexo oral. Ah, así, Lalo, así, Lalo, ah, ah, como soy, la vida me ha hecho así, fría, dura, calculadora, y contigo yo aprendí a descubrir que aquí no tengo noyos negros, tengo un corazón. Sé que realmente no soy la peor persona del mundo, que a veces aparento serlo, ¿para qué? ¿para qué no me lastime? Pero mi filosofía de vida fue esa, lastima el primero antes de que me lastime, por eso hay veces que soy más dura y más fría y contigo. Mua, por eso yo siempre decía, Marino llora, Marino sínteme, Marino llora, Marino sínteme, Marino llora, Marino sínteme, Marino llora, Marino sínteme, Marino llora, Marino sínteme. Marino llora, Marino sínteme. ¿Qué posición hicieron la primera vez? Normal, sexo oral Nos despedimos con un tierno besito Él se fue a su casa Yo me fui a la comida de mi tía Y listo Nos despedimos con un tierno besito